Música Cachicamo sabanero, que haces tan atravesao, será que el dicho de mi abuelo, nunca lo has escuchao, no hay cosa mas sabrosa que un cachicamo guisao Cuantas veces por mi paso, tu te me has atravesao, y otras veces palecito, la vida te he perdonao, pero esta vez mi paisano, póngase mucho cuidado, porque la vaina esta dura, y las cosas han cambiado Antes yo me alimentaba con puro guiso e pescao, vaquiro, chiguire y danta, picurelapa y venao, y a los frijoles me tienen el estomago trancao, si usted se cruza de nuevo, lo convertiré en finao Usted sabe que yo soy un criollo muy refinado, el que decía que su carne no la come ni engañao, me veo en la obligación, por lo tanto que enflacao, enriquecer mi menú con un cachicamo asado Arpa Antonio, para que le escuche mi hermano Nicolás Sargento, allá en Acarigua, mi primo Héctor Rodríguez en Yaracul, mi compadre Carlos Álvarez en Matejei, y el incondicional Darguinadas, allá en Panamá Arpa Antonio, mi hermano Nicolás Sargento, allá en Panamá, mi hermano Nicolás Sargento, allá en Panamá En una rama la iguana y el cachicamo encuevao, son los platos que el llanero siempre tiene asegurao, cuando el ronron de las tripas está muy acelerado Y en estos tiempos de crisis, que el chiguire se ha escaseado, y por la tala y la quema, se ahuyentaron los venados Mi cachicamo querido, debe tener más cuidado, no toparse en el camino con un campesino hambriado No es asuntos personales, ni son rencores guardaos, que falta de proteínas que el cuerpo me ha reclamao Pues con hambre no hay pan duro, ni plato mal aliñao, y el que mata pa' comer no se le cuenta el pecado Aunque por la culpa suya bastante me he trasnochao, cuando usted carva en el patio la yuca que yo he sembrao Hoy voy a saber que sabe su pellejo zancochao, y es que ya la historia suya aquí se le ha terminado ¡Suscríbete al canal! Hoy después de tantos años, vuelvo a mirarte camino del alma a mi Y aunque te parezca extraño, camino viejo te quiero más todavía Con pocos años de edad, ya por tu pecho corría Y en una nube de polvo, en un canto me perdía Y nunca te perdí el rumbo, fuera de noche o de día Fuiste para mí un hermano, mi amigo fiel y mi guía En ti guardé mi secreto, penas y melancolía Jugaba en tus polvaredas hasta que me oscurecía Llegaba al rancho bien sucia y mi mamá me reprendía Y al mirarme tan careta, daba vuelta y se reía Música Hoy que estoy en tu presencia Camino viejo, camino viejo me retorna la alegría Siento en el polvo la esencia de aquella infancia pobre pero divertida De tarde cuando a mi canto lo suelto en la lejanía Me veo clarita descalza con un morral de comida De la bodega pa'l rancho con aquellas griterías Y apartaba del camino tallos que el viento tendía Son vivencias que conforman parte de mi biografía Por eso hay muchas razones, yo nunca te olvidaría Y como no va a inspirarse mi musa y mi melodía Si es que en tus pampas brotaron mis primeras poesías En tiempo de un carnaval voy a invitar a sumir al pie de la arpa viajera Para cantar unos versos con melodías pantujeras Dedicados al coleo en dos voces sabaneras Según lo dice la historia y lo afianza mi memoria Da toda una vieja era Cuando acá la catirepa es procer de lanza guerrera Al terminar una batalla coleaba sabanatuera Tienes toda la razón Vamos a echarle pichón en las cuerdas huyanqueras Es el deporte más rudo y la gente lo venera Que se realicen las mangas en tardes de coleaderas Esto se aprende en el llano Coleando duro mi hermano en grandes y marroneras En aquellas vaquerías también en cachilaperas Sin temor a los peligros se apartan de mil maneras Nombra de unos coleadores son tremendos ganadores Con hazañas verdaderas Eufrasio y Omar Gamarra, Felizola y Aguilera Francisco y el Negro Correa son unas altas lumbreras Alí con Lisandro Suárez se le mire el celaje Y gritan las taranqueras Guarico, guarico, guarico retumba por donde quiera La potencia del coleo y que pocos lo superan Miranda volvió a colear con los hermanos Que hasta como hace tiempo lo hiciera El gran Pedro Lucio Ríos que no lo frenó barreras Cuando jalaba los toros le hacía partir las caderas Esta triste portuguesa le helando con tristeza Pa' que otro bravo saliera Como fue Camarón Suárez que muy temprano partiera En el brother cumbo muchos cureles con carameras Esta la tarde que arde prevenido Jaime Hernández y la gente se aglomera Este es un turno apretado comienza la portadera Ahí viene Omar Vallenilla veloz como a una pantera Por el estado Trujillo se vino Rafael Castillo cerca de la cordillera Javier Rojas por Bolívar Corseña y se desespera Mientras Néstor vaya pero tranquilo a su turno espera Se puso buena la cosa dice Melón Espinosa con su garganta altanera Bienvenida hacia las reinas con hermosas cabelleras De sombrera y con camisa, blue jean y botas vaqueras El público espectador brinda un aplauso mayor de una forma placentera Mientras que Julio Bonilla con Aris Méndez entera Que don Alfredo Martínez mandó a partar una ternera Peluquín y Quinsarmiento para apreciar al momento Se suben unas soleras Bien claro a San Suatigueses de la región petrolera Pedro Ron y Junior Pérez que no andan con jugaderas El coge de Baracarga, Rafael Plaita y Ramón Arias Tichón Mareno copera Y junto con Luis Londoño tomarán la delantera Y mantienen en el Benjamiro con Reni Utrera Del del Tanda Pedro Hernández Los Grisalias de los Andes buenos en competireras Juliano H. y Rubén Sánchez de sus propietas pecheras Los Osorios engrandecen la esbelta zona minera Leonardo Albuano Miranda que con Radamel comanda La parte candelariera Mientras Cabezón Barreto marcha dura y se acelera Y si anda bien remontado se lleva full la cartera En el B hay tres estados completamente blindados Pa' medirse alias cualquiera Yara Cuycos o Seraya son enrolla Isidro Herrera En el distrito Girón, Osmel y Danis Vilera Anota por portuguesa Chidezaiga y su destreza Coleadores sin flojera El Camaroncito Suárez no le pega tembladera También con Tierrita López Por portuguesa es puntera Araguala del Jardín Trajo a Salvador Cordila A ver si se recupera También a Régulo Méndez Gigante que persevera Y el auto a Pedro Cedeño Hombre de colea certera De cara a Bobo Caramba Cuidado con Arnaldo Armas Prieto Molina se altera Y Vladimir Figueroa sostiene una pensadera Trajo por Lara un equipo que le pegó una renquera De Varina se vinieron los hermanos caballeros Cruzando monta y palmeras Son Eugenio y Rafael que estremece en torbaneras Marcha segundo Molino con puntuaciones enteras Ejecuta cerca el cozo Y a que el Caribe Arronzo se escucha la gritadera Y a que Elis Aragor le dijo en forma sincera Que Monagas quiere punto y no acepta peladeras Pone Miguel y Miguel la cortina El Tony Belconcheo y Carlos Sequera Mientras quiero ver un turno con campeones de primera Donde entre León, el Fernández, el Mano, el Tigre y Ligeras También Chupeta, Lavados, Saul García Otro veterano árbol de buena madera Para completar los cuatro de la ciudad arrocera Se incorpore Sergio Maña pa' ver esas cuatro fieras Hay un coleador sencillo, es el Suta Jaramillo De cuchillo y capotera Su caballo es romancero, tiene violenta carrera Tianero de toros, solo de mulos y bestias herreras Hoy en día la mejor bestia en la llego a la princesa Pasa duro y es puertera Los dueños son los giraldi, ojalá me la vendieran Porque Corián esa llego ahorita mismo quisiera Continuando al transitar, nombra, avanzalo, espobar, del cuarico y sus fraderas Y en las Mercedes del Llano Tierra, agro ganadera Se encuentra Joan Drillelago, negro de estirpe, veguera El gato Eduardo Carrillo, Miguel Pérez, un rastrillo en la liga se inscribiera El cantil Enrique Orjuela, formado en esas teseras Y en infantil José Ponce, charrastra, puriteras El colea nuestro deporte, manteniendo buen soporte, traspasando las fronteras Se colea bien en Colombia, linda patria cafetera En donde Giovanni Sánchez se encargue la narradera Un coleador veterano, ha sido Ángel Zambrano, que colea con berraquera Lo mismo Robinson Cuevas, están en la cartelera Y Villasmil en las mangas, canta con su voz poplera Vive el deporte más duro, que se expande en un futuro por toda la amplia esfera Que en toditos los países se valorice y se quiera Para que nuestro deporte jamás y nunca se muera Sigan coleando en oriente, en el centro y occidente y en las regiones llaneras Para terminar la copla va mi musa mensajera Tengamosle buen respeto con el himno y la bandera Música Soy el cantor mensajero, coprero de mil caminos Yo fui quien le dijo al diablo y recalcó a Florentino Cantar este el llano adentro, a fuerza el talento vivo Cantando coplas llaneras con el grito estremecido Desperté al llano cantando al golpe de un pajarillo Que teme si a mis cantares del horizonte dormido Vi dormir la garza blanca con mi canto embelecido El cantar del apureño todo el tiempo es conocido Yo le canto a mi llanura entre bordones metidos Al cantar al pie de un arpa bailan rencos y tuyidos A quien dedico mi verso queda bien agradecido No porque se lo dedique es por todo lo que digo Al pueblo de San Fernando, a Guadualito querido Donde acaricia mi copla a Río Sarajara he crecido Donde yo viva cantando es del pueblo entretenido Sigue mi verso volando por el apuretenido Sigue mi verso volando por el apuretenido Sigue mi verso Dándole fuerza a la copla Grandes luchas he tenido Enseñando a quien no sabe copleros recién nacidos Tengan en cuenta señores Que el llano no se ha perdido Lo defiende este coplero maestro de verso fino Por medio de mi cantar Al volcloro he difundido Soy archivo del relato manual de los relancinos Cantador de res y a casta En el llano conocido Biblioteca de copleros con el mejor contenido El libro de los poetas de los bien aparecidos Diccionario en la llanura Otro mejor no ha salido Dueño de los mil valores con precios establecidos Soy un rey en la llanura Otro no lo ha conseguido Llanura de mis creencias Con tristeza me despido Porque no quiero marcharme A sitio desconocido Tú entretienes mi memoria Duermo soñando contigo ¡Suscríbete al canal! De tantas noches llorando Y suplicando a Dios Todopoderoso Que me dé la fortaleza Y así luchar con este corazón roto Que me quedo en mil pedazos Caramba vale que dolor tan espantoso De tantas noches llorando Y suplicando a Dios Todopoderoso Que me dé la fortaleza Y así luchar con este corazón roto Que me quedo en mil pedazos Caramba vale que dolor tan espantoso Cada lágrima sentía Que bajaba por mi rostro El lápiz se me caía Y en un papelito roto Escribí lo que sentía Un momento doloroso Sus palabras me dolían Me herían poquitico a poco Después de aguantarle tantos Romancitos amorosos Mentiras tras mentiras Y momentos vergonzosos Entendí que en esta vida No todo es maravilloso Y es que por quererlo tanto Salió mi corazón rojo No todo es maravilloso No me salen las palabras, sola pensando con mi cuatro y mi botella Son mis únicos panzuelos, me desespero, es lo único que me queda Pero de esta salgo yo, oiga comadre, aunque en el pecho me duela No me salen las palabras, sola pensando con mi cuatro y mi botella Son mis únicos panzuelos, me desespero, es lo único que me queda Pero de esta salgo yo, oiga comadre, aunque en el pecho me duela Llorar me hizo tanto bien, es que así mi alma drena Golpes y golpes en la vida, es lo que uno más se lleva Este guayabo que cargo me agarró y me dio una pela para aliviar el dolor Bebo una semana entera Después que pase este golpe, mi mente estará serena Mientras mi corazón sufre, ya no aguanta esta condena Pero las heridas sanan y vendrán mil cosas buenas Y ese ingarato no nos quiso, ya vendrá Quien si nos quiera Sosten tus falsas promesas hasta que te venguen gana Yo fingiré que te creo hasta que ya esté cansada Si tu amor es pasajero, otro llegará mañana No pienses que en mi potrero, tus huellas están marcadas Si te entrego mi cariño y lo tratas con las patas Me buscaré otros senderos y a ti te daré sabana Quiero que te quede claro y de tu mente no salga Que usted es muy poco caballo pa' llevármelo a las mangas Desde el día en que estamos juntos me has mostrado varias caras De repente te encariñas y al ratico me maltratas Ya de esos cambios de humor siento que estoy agotada Yo no sirvo pa' cargar a ningún querer arrastras Yo no sirvo pa' cargar a ningún demonio Tú crees que sabes de amores y tu experiencia es más amplia Y que por ese motivo me vas a cargar a riada Estás muy equivocado si piensas que en las parrandas En vez de cantar y bailar me voy a quedar sentada Me dices que por las noches me buscas y te hago falta Pero hoy al día siguiente se te quitaron las ganas Te haces el desentendido y ni siquiera me llamas No seguiré en este lío o corres o te encaramas A veces quiero confiar en tus bonitas palabras Pero recuerdo quién eres y ahí me pongo cabizbaja No voy a seguir sufriendo por quien no me da la talla Usted es muy poca llanero pa' esta cotranca la sana No voy a seguir sufriendo por quien no me da la talla Yo he sufrido por su amor aunque usted no me lo crea De lo tanto que la quiero usted no tiene ni idea Solo sabe si hay gotera en el que está dentro de la aldea Y hoy sigue con la mentira que me amas y me deseas Yo he sufrido por su amor aunque usted no me lo crea De lo tanto que la quiero usted no tiene ni idea Solo sabe si hay gotera en el que está dentro de la aldea Y hoy sigue con la mentira que me amas y me deseas Dime cual es ese rollo, quiero saber que planteas De todas maneras estoy pie firme sobre la grea Si no te interesa el libro dale otra para que leas La ves si es que va a lavar si no preste la batea Dime cual es ese rollo, quiero saber que planteas De todas maneras estoy pie firme sobre la grea Si no te interesa el libro dale otra para que leas La ves si es que va a lavar si no preste la batea La ves si es que va a lavar si es que va a lavar si no preste la batea Hoy su amor es una estaca que el corazón me bandea Hoy su amor es una estaca que el corazón me bandea Con usted siempre soñaba que fuera mi dulcinea Esta noche con mi cuatro me vuelvo a zampotrapea Y que chumbare las cuerdas de lágrimas que chorrea Hoy su amor es una estaca que el corazón me bandea Con usted siempre soñaba que fuera mi dulcinea Esta noche con mi cuatro me vuelvo a zampotrapea Y que chumbare las cuerdas de lágrimas que chorrea Porque es palabra mayor cuando Darwin se retea Hoy te olvidaré mujer y ganaré la pelea Eso es pa' que te des cuenta Y pa' que la gente vea que cuando vas con los mangos Y yo vengo con la jalea Porque es palabra mayor cuando Darwin se retea Hoy te olvidaré mujer y ganaré la pelea Eso es pa' que te des cuenta Y pa' que la gente vea que cuando vas con los mangos Yo vengo con la jalea Cuatro querido tú que siempre me acompañas Y me das tu melodía en las noches de parrandas Fiel compañero de las maracas y el arpa Tú me das la inspiración de cantarle a las muchachas Cuatro querido tú que siempre me acompañas Y me das tu melodía en las noches de parrandas Fiel compañero de las maracas y el arpa Tú me das la inspiración de cantarle a las muchachas Cuántas veces viejo amigo Cruzamos por la sabana Cantándole a Venezuela A sus paisajes, a el estero y a la garza Tantas veces viejo amigo En noches de serenata Mi copla y tu melodía Juan de la mano despertando añoranza Mi viejo amor Mi viejo amigo tu sonora melodía Está siempre en el pasaje Galerón y la julía De nuestro folclor Eres miembro soberano Estás presente en la gaita Eres gran venezolano Mi viejo amigo Tu sonora melodía Está siempre en el pasaje Galerón y la julía De nuestro folclor Eres miembro soberano Estás presente en la gaita Eres gran venezolano Tú eres todo un señor, fiel amigo y compañero Hoy mi musa se agiganta, para escribirte y cantarte con esmero Cuatro te dieron por nombre, criollo como la bandera Los que amamos el folclor, te enaltecemos porque tú eres un Venezuela Música Cuésteme lo que me cueste, de que te olvido, te olvido No me echaría al abandono, solo porque te hayas ido No te creas indispensable, este equivocado amigo El que se va buena suerte, y el que vendrá bienvenido Cuésteme lo que me cueste, de que te olvido, te olvido No me echaría al abandono, solo porque te hayas ido No te creas indispensable, este equivocado amigo El que se va buena suerte, y el que vendrá bienvenido Sé que te llenas la boca, falso, machista, engreído Pregonando donde quiera, que yo aún sueño contigo Diciendo que te perdí, pero está muy confundido Aquel que perdió fue usted, porque a mí usted me ha perdido Hombre no es aquel que tiene amantes en su camino Hombre es el que a la mujer le da un valor merecido Y de eso te falta mucho, con el alma te lo digo Porque creo que ni siquiera te puedas querer tú mismo Música No quiero ver que regreses totalmente arrepentido Una vez que en tu sendero se acabe lo divertido No soy tu bota y recoge, tampoco algo parecido Que dejas y luego usas, como si nada ha ocurrido Un clavo saca otro clavo, dice un dicho conocido Doy fe de su validez, pongo a mi Dios de testigo Porque lo que yo sentía, por ti se ha desvanecido Te lo juro por mi madre, por mi honor y mi apellido Ahora mi corazón tiene, de pasión un nuevo nido Donde tú pasaste a ser, un capítulo vivido Dándole paso a otra historia, de amor, ternura y cariño De respeto y comprensión, lo que no viví contigo Ahora si me convencí, de lo que me está pasando Es que me estoy reventando de las ganas que te tengo Me mandas a poner preso, con la autoridad civil Tan solo por yo pedir mi amor, que me dieras de eso Yo quiero de eso, yo quiero de eso Yo quiero de eso, morena, yo quiero de eso La secretaria que tengo se está pasando de buena Es que tiene una colmena que me he soñado castrando Yo me le quedo mirando, más abajito del pecho Y digo pa' mis adentros, ay Dios, si me diera de eso Si me diera de eso, si me diera de eso Estaría contento mi vida, si me dieras de eso El otro día fui pa' un juego, de Magallanes y Caracas Se me sentó una muchacha, con un pantalón estrecho Yo brindándole cervezas, y sanduchitos de queso Y ya en el séptimo irin le dije, yo quiero de eso Yo quiero de eso, yo quiero de eso Magallanes era bonita, yo quiero de eso Yo quiero de eso, yo quiero de eso Mi cara aquí está preciosa, yo quiero de eso Paseando un día por Chacao, por poco me meten preso Me dijo un uniformado, aquí está prohibido el beso Tuvimos que hablar por señas, y salir de retroceso Yo le decía con los ojos, mamita, yo quiero de eso Yo quiero de eso, yo quiero de eso Si está prohibido no importa, yo quiero de eso Escúcheme señorita, el mundo está que se acaba Pa' que esa cosa guardada se la tiene a los gusanos Que se la coma un cristiano, que le hace más provecho Por eso vine a pedirte mi amor, que me dieras de eso Que me dieras de eso, que me dieras de eso No seas pichirre muchacha, yo quiero de eso Yo venía con mi novia, el carro se me volcó Cuando la tomé en mis brazos, ella se me desmayó Tan solo tuvo fracturas, y le pusieron un yeso Mira lo que le pasó por venir, dándome un beso Yo quiero de eso, yo quiero de eso Te desmayaste Rosita, por darme un beso Si me dieras de eso, si me dieras de eso Sin que lo sepa mi suegra, yo quiero de eso Yo quiero de eso, yo quiero de eso Ay mi negrita preciosa, yo quiero de eso Si me dieras de eso, si me dieras de eso Ay catirita, si me dieras de eso Yo quiero de eso, yo quiero de eso Oye un plato, yo quiero de eso Soltero no tiene peo Se escucha de costa a costa Según hombres que comentan La mujer no la soportan Que si salen a bebé, lo insultan y la forman blanca Y entonces ellos no pueden vivir una vida loca Tan bonito que es tener Una mujer cariñosa, complaciente, buena gente Responsable y amorosa Pero una mujer así, a cualquiera no le toca Hay que tener fundamento Pa' tener una buena esposa Yo por ejemplo la mía Me corta y yo cada vez que quiero Me como mi pieza torta Chau! 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 La mujer hay que tenerla Como el que avanza una u otra, bien a pera y con comida Pa' que siempre esté briosa, que si le agarra a los brincos Cuando quiera se le monta y así el tiempo te maluco Tiene una buena remonta Pero hay hombres que parecen que se olvidan de esas cosas Que la mujer de la casa como que no les importa La quieren tener de esclava y no les dan ni una lecha Y una mujer inconforme, es un arma peligrosa En el mundo las mujeres sin duda son unas diosas Por eso hay que mantenerlas igual que un jardín de rosa A la que la con detalle, que eso a ella les da nota Y verá que va a tener una mujer generosa Yo todo el tiempo con la mía estoy pila y ando mosca Gracias a mi atención no tengo una mujer tóxica Por eso pongan cuidado, lo que vivo en esta copla Es que mi mujer no es chaval y me se remarca Toyota ¡Oh, está! ¡Oh, está! ¡Oh, está! ¿Por qué me dices que no? Si por mí sientes amor, dime lo que ya merezco Si ya me tienes al frente, saca de tu corazón El sí que llevas por dentro De la boca para afuera dices que no soy tu tipo Lo pregonas todo el tiempo Aun sabiendo que me amas No entiendo por qué maltratas toditos tus sentimientos Suelta la rienda de tu potra tan bonita Mi caballito relincha, de su amor está sediento Dejenlos quietos que corran por la sabana Que con sus ganas disfruten del llano inmenso Suelta la rienda de tu potra tan bonita Mi caballito relincha, de su amor está sediento Dejenlos quietos que corran por la sabana Que con sus ganas disfruten del llano inmenso Que con sus ganas disfruten del llano inmenso Mi caballito relincha, de su amor está sediento Muchachita encantadora Quiero que seas mi señora Sin tu amor mi vida muero Por siempre serás mi sol Mi rocío madrugador Mi más hermoso lucero Al corcel de mi confianza Tú eres quien le da esperanza No sabes cuánto te anhelo Aquí estoy para adorarte Por eso quiero entregarte Este amor puro y sincero Serás la reina de todito al vecindario Te daré mi amor a diario Te sentirás consentida Porque tú y yo nacimos Para estar juntos Decide y punto Que te amaré de por vida Serás la reina De todito al vecindario Te daré mi amor a diario Te sentirás consentida Porque tú y yo nacimos Para estar juntos Decide y punto Que te amaré de por vida Hasta cuando nos dejamos Dime hasta cuando volvemos Acabemos esta falsa Mejor que nos separemos Hoy me dices que me odias Mañana que nos queremos La química de este amor Se volvió puro veneno Voy a comprar alambre púa Alambre púa Para que nos delindemos Esta guerra en el amor Esta guerra en el amor Es mejor que la acabemos Coloque usted la madera Para que juntos cerquemos Y así no habrá inconveniente Para irrespetar lo ajeno Porque amores de tu clase Son puros aguajes Suelen ser amores buenos De tristeza y mezquindad Tienen el corazón lleno Monedas de doble cara Que aunque siempre las tiremos Todo el tiempo que hay pa' ellas Y uno mascando el freno Y uno mascando el corazón Yo creo que si es lo mejor Que esto lo terminemos Es mejor para los dos Aunque algún día nos matemos Siento que me está quemando Esta amalgura que tengo Es mejor que ni se acerque Porque ahorita estoy que quemo Me tienen traumatizado Traumatizado Tus sentimientos enfermos Todo el tiempo con un chisme Deje esos malditos celos Sigue por tu cuerpo el camino Que yo sigo por el bueno Con la ayuda del Dios Santo Y Jesús el Nazareno Vaya buscando otra barca Oye mujeres Con el timo más sereno Porque esta ya se le hundió Se le quebran los remos Se le quebran los remos Pero tu amor es diaulao Con mi rabia la encadeno Con el puñal de rechazo Que a partir de hoy te lo estreno Llanura, tierra, bendita Prodigio de lo que es criollo Dueña de una gran belleza Detalles que tanto añoro Donde la fauna y la flora Son la diversión de todo En ti la naturaleza Tiene su mejor tesoro Habana, río, tilaguna Canto de pajo y de loro Donde es una tradición Usa el sombrero de cogollo Pero es guama y alparganta Y de moriche el chinchorro Comer carne con cazabe Es igual frijol con bollo Harina de maito Tasta con leche Saca del chorro Pintillo de venagüe Váquiro, guabina frita y poporo Tierra de vega y con uco De rosa nueva y rastrojo Donde en cualquier rancho En paja se escuchan cuatro tonoros Alegrando atardeceres en parrandas y velorios Donde llegan las muchachas a parrandear por manojo Lindas por naturaleza sin lucir muchos adornos Cuando más lleven sus labios del color de un coro coro De tejen lindas clíneas peinadas con unos moños Guapelo suelto extendida protegida con un gorro Los cachetes rosaditos sin colorete ni polvo Y en su ropa pedomina la tonalidad del rojo Siendo tiernas miradas que hacen más lindos sus ojos Yo cuando las veo así la que pase la enamoro Me le hinco de rodillas y a llanto te envío le lloro Le digo ten compasión óyeme que te lo imploro El llanero en entra de agua es que disfruta tu antojo Le echa una angraza a las hogas del calzador y el rollo Le pone amor al caballo, lo desbasta y pone en tono Pa' empezar la vaquería gritando sobre su lomo Se para a vacas, paría del reto del ganahorro Prepara bien la quesera que está en completo abandono Lavar tablón y la prenda, el bote, el bicho y el tobo Branca nueva para el corral limpia la casa en contorno Me oye berrean los beterros, la vaca braman en coro Se les vale la alegría al llanero por los coros Se para cantando alegre verlo de tu respetorio Las costumbres de villano son cosas que nunca ignoro Mis vivencias una a una las describo y las desojo Lo que anduve con mi padre mentalmente lo recorro Me decía oiga estos consejos pa' que se defienda solo Que los caballos prefieran el color saldo y el moro Aunque rucio, cabo negro, difícil que salga aflojo Toro no te echa a pelear, deseo no mata en antojo Así que en el fin del mundo no olvido mi territorio Viene la chicha segura quien pone arroz en remojo El punahuaro por ley le huye al perro y al zorro Muchas veces en carama pa' evitar el tan fregorio Si es malo mujer celosa, peor debes estar solo Turro viejo machirreado en la casa es un atorbo Después que uno se muere lo que queda es el recuerdo Me estoy muriendo por ti amor de la vida mía Eres parte de mi alma, sin ti yo no sé que haría Te cargo en mi corazón sin ninguna hipocresía Después que uno se muere lo que queda es el recuerdo Me estoy muriendo por ti amor de la vida mía Eres parte de mi alma, sin ti yo no sé que haría Te cargo en mi corazón sin ninguna hipocresía Aunque parezca mentira, sin ti yo no sé que haría Si yo pudiera bajarte el sol y la luna Por este amor te aseguro que lo haría Y si me muero por ti, por ti resucitaría Y si me muero por ti, por ti resucitaría Las horas pasan volando los minutos y segundos Estás aquí tan profundo, eres mi noche y mi día Tú eres una doble vida mía Estás aquí tan profundo, eres mi noche y mi día Esta es una doble vida, mi vida por ti daría Entiende amor que te amo locamente en agonía Sobre tu cuerpo corre sangre de mi sangre Aún recuerdo amor lo que me decías Entre mis brazos apasionada de amor Con tu calor y pasión te conocía Y entre besos y caricias una mujer te sentía Sobre tu cuerpo corre sangre de mi sangre Aún recuerdo amor lo que me decías Entre mis brazos apasionada de amor Con tu calor y pasión te conocía Y entre besos y caricias una mujer te sentía Doctora necesito que me atienda Debo contarle un dilema referente al corazón Hoy me ha dejado una mujer traicionera Ando sin silla y sin rienda, soy un barco sin timón Doctora necesito que me atienda Debo contarle un dilema referente al corazón Hoy me ha dejado una mujer traicionera Ando sin silla y sin rienda, soy un barco sin timón Pero dígame usted Si este guayabo del pecho podría arrancar Necesito el tratamiento que me lo pueda quitar Porque si no el aguardiente borracho me va a matar Dígame si existe antídoto para curar este mal Recépteme ya, recépteme ya Que el corazón me abrieron de par en par Utilice sus equipos que yo me voy a inspirar Con mi cuátrico sonoro y un dejo sentimental Sufriré la inclemencia de una muerte pasional Que el corazón me va a matar Doctora dígame se lo suplico Si hay un diagnóstico escrito para este cruel mal de amor Póngale precio ya se lo he puesto a mi vida Al destino pues la herida no haya cicatrización Doctora dígame se lo suplico Si hay un diagnóstico escrito para este cruel mal de amor Póngale precio ya se lo he puesto a mi vida Al destino pues la herida no haya cicatrización Perdóneme usted Perdóneme usted Sé que su mano entienda mi situación Hágame una resonancia Revíseme el corazón Que ya no como ni duermo Falla mi respiración Falla mi respiración Y cuando más la recuerdo Se me baja la tensión Y gracias a usted Doctora amiga mil gracias por su intención Voy a matar a este guayabo Con muchísimo valor Si el aguardiente no pudo Aliviarme este dolor Conocí a la doctora Que hoy en día es mi gran amor Esto no se puede imaginar Hay que vivir Hay que vivir Hay que probar Y una vez que estás en el lugar No puedes ir Y aunque quieras marcharte No te dejarás un corriente Siento que el amor es como un río Que nos va atrapando en su vertiente Y no tiene una forma definida Siempre va cambiando Es diferente El amor El amor De la gente Porque un día me enamoré Y me fueron infiel Sufrí cruelmente Pero hoy Te tengo a ti Soy muy feliz Qué buena suerte Y pienso llevarte flores a la ventana Darte un beso cada mañana Tiene que ser Así el amor Con mucho color Dulce y amargo Tiene que ser Así el amor Con mucho color Dulce y amargo ¿Por qué un día me enamoré? Me enamoré Me fueron infiel Me fueron infiel Sufrí cruelmente Pero hoy Te tengo a ti Soy muy feliz Qué buena suerte Qué buena suerte Y pienso llevarte flores a la ventana Darte un beso cada mañana Tiene que ser Así el amor Con mucho color Dulce y amargo Amargo Tiene que ser Así el amor Con mucho color Dulce y amargo ¡Suscríbete! 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 Oiga señor, por favor yo le agradezco que no me venga con cuentos Déjeme vivir tranquilo, desde hace un tiempo nosotros nos separamos Y nunca me pondré bravo si ella busca otro marido Oiga señor, por favor yo le agradezco que no me venga con cuentos Déjeme vivir tranquilo, desde hace un tiempo nosotros nos separamos Y nunca me pondré bravo si ella busca otro marido Ay, que ver que los chismosos nunca se dan por vencidos No quieren ver ojos lindos en la cara del vecino Son causantes de problemas también mal agradecidos Cada quien en esta vida decide lo convenido Ocúpese de su esposa, tenga vergüenza mi amigo Que a un hombre se le ve feo estaré en chismes metido Música Oiga señor, con usted si me molesto y si le falto el respeto Pues lo tiene merecido Estoy seguro que en su hogar son infelices Y a los que miran felices Quieres verlos destruidos Oiga señor, con usted si me molesto Y si le falto el respeto Pues lo tiene merecido Estoy seguro que en su hogar son infelices Y a los que miran felices Quieres verlos destruidos Le aconsejo que en su hogar son infelices Le aconsejo que más nunca peren churbios de mis oídos No se que piensa ganar con sus cuentos de camino Lo van a venir golpeando por ser chismoso y metido Ocúpese de lo suyo, de un buen ejemplo a sus hijos Cuide bien a su señora y no a las de sus amigos Y averigüen cuantas veces ella ha salido conmigo Si tú nunca me quisiste como yo a ti te quería Porque decías que me amabas Si en verdad no lo sentías Yo que te di mi cariño Y mi amor de aquellos días Que te conocí en mi pueblo Malaya la suerte mía Ahora cargo un sufrimiento Que lloro de noche y día El guayabo de mi vida Me carga en esta agonía Por haberme enamorado Ayer de quien no debía Hoy con esta cruz acuesta Mi vida esta doloría Es tan fuerte mi nostalgia Que se en mi pecho metía Y ahora bebo esa aguardiente Después que nunca bebía Música 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 El guayabo que yo tengo No es cualquier plato de comida Este sufrimiento es fuerte Acaba la vida mía Mientras que yo te adoré Con pureza y valentía Solo me diste a mi Fue toda tu hipocresía Pero allá arriba hay un Dios Con mucha sabiduría Él se encargará de darte Tu castigo a la medida Porque lo mal que me hiciste Debes pagarlo algún día Mientras yo curo mi herida Que es lo que mi pecho ansía De aquí voy a levantarme Y diré con alegría Gracias a Dios Gracias a Dios me libré De lo que por ti sentía Música 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 Yo tengo un machete viejo Que no corta Que no corta monte grueso Que no corta monte grueso Que no corta monte grueso Pero yo me hago el soquete Porque este viejo machete Lo que le queda es la cacha Que corta como una hacha Que corta como una hacha Pero yo me hago el soquete Porque este viejo machete Lo que le queda es la cacha Yo que nunca fui tan cacho Lo resté en cualquier partida Yo que nunca fui tan cacho Lo resté en cualquier partida Y con él le di la vida A más de veinte muchachos Ahora parece un borracho Se dobla como un pavilo Te someten y tranquilo Te someten y tranquilo Porque los someto a prueba Pero ni con ima nueva Mi machete coge filo Te someten y tranquilo Te someten y tranquilo Porque los someto a prueba Pero ni con ima nueva Mi machete coge filo Uy Bicho ¡Bicho! 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 Una dama me pidió Que le limpiara el solar Una dama me pidió Que le limpiara el solar Pero así sin amolar Pero así sin amolar ¡Bicho! ¡Bicho! Quiero vieres que maneto Quiero vieres que maneto Y con la cacharraja Se dobla por la mitad Que ni a la vaina lo meto ¡Ay! Quiero vieres que maneto Quiero vieres que maneto Y con la cacharraja Se dobla por la mitad Que ni a la vaina lo meto Este es mi machete viejo Allá viene el malapaga Todo el mundo lo comenta Con su cara bien lavada Pero la gente está alerta Se te disfraza de amigo Con su trato te alimenta Y después que se ha canfiado Te lo aseguro cuñao Se pierden y no contestas Se te meten bajitico Entre el sobaco y paleta Te dicen amigo mío La necesidad me afecta Tengo la mujer preñada Y la consulta me inquieta Préntame unos churupitos Yo te transfiero a tu cuenta Hay unos que se ha canfiado Se llevan una maleta Y te aseguran que el 15 Tiene la plata completa Pero cuando llega el día Buscan la excusa perfecta Y hasta te echan de enemigo Pero más nunca le prestan Pero más nunca le prestan En estos días fui a cobrarle A un malapaga boleta Que se la da de malandro Al tanero y boca abierta Lo fui a buscar con el 10 Armado con escopeta Y me pagó por las malas Ahí le dejo esta receta Por hoy me escribió María Con su frase soñolienta Ofreciéndome unos verdes Que su mamá casi muerta Y yo como le creí Me robó sin darme cuenta A más de uno a jodido Agarren esa mapleta Me roba Pero no importa Dios le cobrará la renta S relaxing While living No importa Niño Sin Niño Si Les Niño Que su mamá O Si No importa Solo En O Por ahí tengo un mala paga Que ya me debe cincuenta Cuando voy a su casa Cobrando lo que me resta Mándas a los muchachitos Que me atiendan a la puerta Me dicen Papa está grave Puede ser COVID Que cargue Con una fiebre a cuarenta Hay otro que me bloqueó Y el buzón es quien contesta Lo llamé de otro teléfono Y atendió sin darse cuenta Y atendió sin darse cuenta Cuando me vas a pagar Mala paga sin vergüenza Me colgó pero le di Una insulta bien resuelta Mala paga es cobrón Dice una frase muy cierta Cuando les deben se ponen Groceros que no respetan Pero si ellos son quien debe Se te pierden del planeta La mejor trampa es pagar Y tendrás puertas abiertas Y tendrás puertas abiertas No le fíen a la familia Que es la que más afecta Se grichan con todo el mundo Y con golpes que se aquietan Ayuda el que necesite No de la mano completa Y el que quiera que trabaje Pa' que tenga sus pesetas Pa'l último de este mes Tengo una lista resuelta La publicaré en mi estado Así que póngase alerta Y todo aquel que me deba No salga con morisquetas Porque lo tengo anotado Con la cédula completa En mi casa no se fía No se pide ni se presta Y el que sea un mala paga Se merece la puñeta Ya no lindo, ya no hermoso No me digas caprichoso Porque en mi pecho te llevo Plasmada en mi corazón Y en la mente un gran recuerdo Tus sabanas, tus caminos Lagunas, caños Siesteros Olor a más tranto verde El perfume que se extiende Por toditos tus linderos Bella tu naturaleza Al pie de la arpa Regresa tu hijo Es un gran coprero Con relincho de potranco Toro bravo y toro manso Se miran en los potreros Y más allá del hagué Y provoca de a gusto verlo Cuando las garzas Regresan de nuevo A sus comederos Contrino de paraulata Algarabia, huacharacas Y canto de cucaracheros El arrendado y turpial El cubira y el gabán Alegran tus correderos Las costumbres de millán Se lo aseguró Se lo aseguró paisano Que identifica al veguero Comenzando la página Con el canto del ordeño Pero antes de haber tomado Su cafecito cerrero Montado sobre la bestia Usa la sabana inmensa Y el sol le quema el sombrero Y con la saga que enlaza Se ve llena lo que pasa Sediento pa'l tinajero De pronto se oye un retoso De chigüires en el pozo Cerquitica de un garcero Al momento que el carrao Quiere levantar el vuelo Igual que el pájaro Banco y el gallito lagunero El tigre que ya se marcha Deja huella con sus patas A orillas del bebedero Un venado de ese animal Y no se atreve a bajar Porque este le tiene miedo El moriche y mata palo Merecure, caracaro, corozo Y mata dubero El samán y el aguanei Arraizados en su suelo Son principales bellezas Que adornan el lleno entero En un caballo castaño Un peón grita al rebaño Puteando al cabretero Se oye lejos la matraca También brama de una vaca En busca de su becerro Traigo versos relancinos Los mismos que a Florentino Le andaban en su cerebro Cuando cantó con el diablo Con ellos pudo vencerlo Obligando a Satanás Que renunciara al invierno Aquello quedó impregnado De azufre y cacho quemado En medio de los copleros Un relapago al hombro Y aquella noche cerró Cayendo un fuerte aguacero El lleno a mí me ha enseñado A rear un puño he ganado Montando un caballo en pelo A enlazar un cimarrón Y en la carrera vencerlo Ser siempre en la cacería Astuto, rudo y certero Mi lleno y yo somos juntas Como se juntan la noche Con la luna y los luceros El rejo y el mandador Campechano y soñador Siempre andan de compañeros Ya yo me estoy despidiendo Mis coplas van recorriendo Los caminos sabaneros No es adiós sino hasta luego Es la esperanza que tengo Y voy dejando un mensaje Grabado entre palma y cielo Y ya no estoy orgulloso De que te traje un moroco En tiempo de cuna bichero Si vuelvo no tengas duda Que gritaré a tus llanuras De que te quiero, te quiero ¡Suscríbete al canal! No sufras cariño mío No sufras que me da pena Que en la barranca del río Llora una garza morena Esa garza me lo dijo Y se lo contó al estero Mira como está mi alma Sufriendo por un llanero Él me mira y me desprecia Sabiendo que yo lo quiero Yo llevo desde aquel día Toda una vida de pena Tristeza y melancolía Cuando está la luna llena Y él no sabe que en mi alma Lleva una larga condena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando llega la mañana Con fresco olora más tranto La garza borda de angustia El llano que quiero tanto Ella se oculta del río De los palmares y el viento Le da pena con su llano Que sepan su sufrimiento Luego se va a una laguna Con su cruel padecimiento Ella se oculta del río De los palmares y el viento Le da pena con su llano Que sepan su sufrimiento Luego se va a una laguna Con su cruel padecimiento De noche volvió a sus lares, con sus alas de lamento Ahora jamás volará, porque le pesa el tormento La madrugada Clarita está preguntando al día De qué moriría la garza, qué pena la mataría El romance de una garza en el día no lo sabía La madrugada Clarita está preguntando al día De qué moriría la garza, qué pena la mataría El romance de una garza en el día no lo sabía Unos dicen que soy loco, otros que soy sinvergüenza Pero todo lo que hago, lo hace el hombre que piensa Yo le echo plomo a todo bicho que cazando se me meta Quien quiera salvarse al eje del cañón de vieja peta Mucha escucha por la radio y puede ver en la prensa Que una dama busca joven que sea de buena presencia Que una mujer cuarentona busca viejos de cincuenta Que si un italiano oculto busca una mujer francesa Entonces por qué razón critican a mi nobleza Si solo cumplo la ley que dio la naturaleza Recuerden que en el amor no hay edad y diferencia Si en la cama rico y pobre resuelven la misma cuenta Lo mismo hace el doctor que cualquier analfabeta Se emparejan los tamaños, no se ve si es renca o tuerta Tampoco si es rosca fina o si acaso es rosca gruesa El tornillo es especial pa' cualquier tipo de tuerca ¡Gracias! 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 A la hora de comer carne yo como esta carne seca Si es por gordura lo importa no me hace daño manteca No me va a poner a dudar porque sea media maneta Si no son para exhibirlas ni pa' correr bicicleta Mucho menos pa' llevarla a un concurso de belleza La edad tampoco es problema con algo se complementa Hace poco que le hice el favor a una de ochenta Me dijo este guaralazo no sabe cuánto me presta Tiempo que no me enredaba con sancocho y palometa Lástima que ya no aguanto para una noche completa Ya usted sabe donde vivo de vez en cuando de vuelta No vaya a venir seguido pa' que no me comprometa Que carro viejo al pioleargo no responde a la chancleta Le dije estaré pendiente téngame lista la mesa Que el día que haya escasez vengo y le toco su puerta Que aunque el molino este viejo tiene bien la manigueta Música Ay, tralai, lalai, mi copra nació en la purellano grande sin jorón Pasa a orillas de una cañada, casi muriendo la aurora Entre cantos de tautacos, chirico, caizo y sola Rompiendo el aire se encumbra, paletas y corocoras Bajo el azul infinito se extiende la verde alfombra Estampando el pie descalzo, el llanero que la nombra Follajes de gran color donde se miran macollas de estoraca y gamelote De Yaraguay la enveramora Bajo esa misma planicia se fue vagando la sombra De mi copla peregrina bonita y embrujadora Sentían envidia por ella todas las aves cantoras Cuando se ajuntó mi copla con el cuatro y la bandola Y los bordones traviestos de un arpa vieja sonora El bagaje de mi copla es larga como una soga Que amarra las dos llanuras de Venezuela y Colombia Se arrocheló allí en Arauca y siguió por esas ondas De llanos casanareños en Villau como la adoran En cada mata de espina, en cada terrón que adorman Las sabanas del bichada y el meta que tanto nombran Los copleros de ese llano que con mi copla enamoran Y dibujan la belleza de esa tierra encantadora ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los versos que le acomodan el diablo se atravesó, yo digo que en mala hora, queriéndole arrebatar a esa eminencia la troya, la ocurrencia del versado. Los copleros la cultiven y recojan, hagan lo mismo que ayer hizo Romero y Loyola, Juan de los Santos y Morales, Marcelo V y Montoya, que aprovecharon la copla que hoy en el arpa tremolan. Las somartí gallegos y Alberto Arbelo y Zamora, llenaron tanto los tiestos que las pallas se desbordan, estos insignes poetas hoy están cantando en la gloria. Un día me iré lleno mío, como lloras sé que lloras, pero te dejo mi copla ya no bonito de otra hora.